Florencia, biodiversidad para todos. Alcaldía de Florencia, 2020-2023. El viento se me llevó casi la mitad de mi techo. Porque el viento me dejó sin nada de techo. Debido a que el domingo hubo tanto las lluvias y las fuertes olas de viento, quedó estechada. La unidad de gestión del riesgo de la ciudad de Florencia, previa valoración que se hizo de los perjuicios que causó la ola invernal, se le está haciendo entrega de una ayuda humanitaria, de un SIN, que les va a permitir recuperar su vivienda. Así que aspiramos que los beneficiarios hagan buen uso de ese material que se le entrega y que podamos tramitar con el gobierno nacional otras ayudas para los más damnificados. Han salido damnificadas 85 familias en las cuales se le han destechado las casas. Para el día de hoy estamos haciendo entrega de unas hojas de SIN, de acuerdo a la afectación de cada uno de la familia. Ese número va dado, si la familia le ha afectado 3, 5, 10, 15 hojas, así mismo se están haciendo las entregas de las hojas de SIN. Es de aclarar que son ayudas humanitarias y no es la solución de la vivienda para estas familias. Estos son recursos de la alcaldía del Fondo de Gestión del Riesgo del municipio de Florencia. Cuando ocurren los eventos adversos, que es el vendaval como tal, las familias se acercan a la oficina de gestión del riesgo que queda en la Secretaría de Gobierno. Nosotros tomamos la información y hacemos la verificación de todas las viviendas para verificar la información si es real o no. Nosotros los vinculamos al sistema como damnificados por vendaval. Y ese reporte se lo entregamos al señor alcalde para que él, con sus recursos, con recursos propios, asigne para poderle ayudar a estas familias. Quiero dar agradecimientos a la alcaldía, a los funcionarios que trabajan ahí en la alcaldía, porque me han ayudado hoy con unas láminas de SIN. Agradezco al alcalde que vinimos hoy para la entrega de varias hojas de SIN, para la mejora de mi vivienda. Le agradezco mucho a la alcaldía que me ayudó con unas hojas de SIN. Cada vez que haya comité, cada vez que haya emergencia, pues se les va a seguir entregando. Biodiversidad para todos. Alcaldía de Florencia.